son solo tres chicos son solo tres out hola hola que tal a todos chicos muy buenas a todos bienvenidos a una cátedra intermedia lamentablemente no he podido grabar antes de ahora voy a tener que grabar después de bueno solo por esta cátedra no sé qué está haciendo arriba el el botrider pero bueno en fin nada chicos en este dota les voy a mostrar cómo juega un viper de posición 5 y especialmente contra héroes como el putge que tienen una pasiva o héroes como la droga también que le quitas el ulti vale este héroe es ahora muy bueno de support como dije cuando hay que quitarle la pasiva por su primera su primera no tiene cooldown fíjense cómo acabamos de botar rápidamente a un para igualmente vamos a poder votar a un putge y dejar fría en nuestro carri es por esa razón que este héroe de support es bastante viable ahora hay un grave error que siempre cometen los cortes en estas medias que es pushear la línea no importa esto vamos a nivelarlo nosotros haciendo un pulno como ven estamos votando de manera muy fácil a estos dos ok me quieren matar tengo fairy fire y tengo mango mata al vara exacto ya está muerto me acaban de regalarse tengo fairy fire ya sabe sigue sigue tengo fairy fire utilizó el fairy fire se acaba de morir el putge son dos kilos que vamos a hacer ahora y si y si support y si y si todo brother creo que acá se acaban de dar cuenta que el viper es muy bueno de support nivel 2 le vamos a dar a la tercera si un punto a la tercera todavía no hay necesidad de darle la segunda y como ya saben vamos a suicidarnos para regresar con vida llena y mana llena a la línea venimos aquí compramos nuestros ítems antes obviamente compramos nuestros ítems en este caso compré mi bota y puedo volver a la línea para seguir jarraseando que vuelvo a la línea tengo todavía un mango este gordito se muere el gorrito está muerto ya el brother perdió el hit en el este tío es algo maldito el android así que un rato vamos a ayudar acá a mi causa a hacer un buen pul y la línea se acusar se tengo que ayudarle a hacer el pulsito mata mata al clip ok no mato al que bueno no importa igual creo que la línea no se puse vamos a decir que no puse ok tenemos que empatar este esta línea con un buen pul espero que me salga veamos perfecto creo que si me salió sí muy bien me acaba de salir el pul me acaba de salir pero el otro clip también se fue a la izquierda que está que jodido ya bueno seguimos así vale seguimos así voy a de hecho puede morir cárgale el laundry tiene que pegar aunque voy a hacer este pulpo acá arriba creo que si me sale todavía no muy tarde uy uy mira 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 mantén la línea mantén la línea la idea es mantener la línea para que el push no gane niveles y el batrider se va a llevar los stacks muy bien esos stacks han sido para eso para que este batrider se los lleve han de gankearle abajo hago este pul para que la línea se siga manteniendo y no se puse perfecto buen pul el batrider ahí farmeando le roba un poquito de experiencia muy bien me gusta me gusta el bat a ver intento robarle un ultrack mantén la línea mantén la línea tienes que decirle que mantenga la línea si no se va a pushar hay que enseñarle a que no gite de creeps vale acá seguimos maxeando lo que es la primera chicos ya el brother pusha no no sabe no sabe nada de mantener línea ese laundry está cero de mantener línea entonces cuando tu carry no sabe que es mantener línea aprovecha a matar pusha de la línea divea ahora voy a pushar la línea porque mi carry no sabe que es mantener línea voy a pushar para presionar si minuto 5 las runas minuto 5 salen las runas chapo esta que el otro brother diveamos diveamos recontra diveamos ese push está muerto pégale 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 oh my god el batrider no mete primera y el laundry no le sigue con el oso perfecto están esperando a que el puyye me mate viejo están esperando a que el puyye me mate ok lo acabamos de matar es un kill medio raro medio tonto porque creo que pudimos haber diveado mucho antes voy a poner el 40 para poder romper esta torre y aquí si le doy un punto a mi segunda muchachos ahora si le doy un punto a mi segunda ese punto al cual nos va a servir para quitarle las pasivas este guan también se muere debería de morir el debería seguir mi caosita pero bueno focusemos todo ok acaban de poner 40 y ese 45 va a durar un montón creo que si él tiene otro osito podríamos romper pero no le va a dar la chimba de hecho va a hacer morir a su oso ok ok pega pega al menos que se muera al menos que se muera puedes pegar no no puede pegar ok nuestro primer item va a ser una arcane boots vale vamos a sacar crevas como su por cinco así que las arcane boots nos va a servir bastante aparte que oh 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 i'm dead empujolos no no tiene empujada tiene war probablemente probablemente así que voy a comprar un war y un sentry si probablemente tiene war Podemos matar aquí cada rato, muchachos Como este tango para que no me vean Venir de este lado Ya está muerto aquí el Puch Está recontra muerto el gordito Mátalo, mátalo, Buzzrider El Vara también se acaba de regalar Los dos van a morir Aunque no lo parezca El Viper es muy fuerte de support Pero ya dije, siempre y cuando estés contraendo En este caso yo estoy contraendo al Puche Estoy contraendo... Se podría decir que la draw Porque con mi segunda también le quito el ulti ¿Vale? Le quito esa agilidad que tiene Entonces se podría decir que también estoy contraendo a ese héroe, ¿no? Ya está muerto acá el Puche Cuando la marre meto la segunda Ahí es la segunda Muerto, easy kill Sigo maxeando primera Sigo maxeando primera La primera es lo que me hace fuerte Veamos si tiene war aquí Oh, sí tenía war Pensé que había puesto dos wars Perfecto, sí tenía war Me dejalo con visión Voy por el mechans ahora Pongo el otro war acá Miren, miren, miren Yo lo soleo Yo lo soleo Que venga, que venga, que venga Esa medusa What the fuck Este también, este también Todos mueren, todos mueren, amigo Síguela, síguela Tienes ulti, tienes ulti Ulti, ulti Exacto, esa es, esa es Esa es, esa es Esa agresividad necesito en estos tíos Muy buena Creo que me siento carry siendo este héroe Me siento carry, no sé por qué Siento que puedo matar a cualquiera Siento que puedo matar a cualquiera Lo juro Uy, y botó la palita El brother Ah, mira que neutral Más a la Me llevo este neutral Estoy sacando el mech Compro unas sticks Voy a comprar un No, no, no Voy a rusher lo que es mi grebas Nomás Un ratito fermé mi mid Me acaban de dejar free la línea Sí La luna ya regresó Así que voy bot Había bot un haste No sé si está ahí todavía Sí está ahí Acá tepeo Tepeo Pelea, 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 pelea Voy a matar al lion, ¿vale? Es el kit más fácil Voy a focusear al lion Luego Voy por los otros Acá está el push Está todo tela Yo creo que sí lo mato Creo que sí No, no lo maté Acabamos de botar a tres héroes Siendo dos supports Lo fuerte que son estos dos héroes Hermano Lo fuerte que son estos dos héroes Ok, quiero una clarity Perfecto Las runas salen en 30 segundos Cuidado, cuidado ahí Te acaba de marcar Le va a marcar mid Le va a marcar mid A mi brother Se muere Se muere el lion Se muere el lion Está muerto el lion Vamos por la dusa Esa dusa Esa dusa no sé si es Re contra Me va a cuenta comprada Pero No, al menos usó el escudo Ya No, no, no No compró su cuenta Si no hubiera usado el escudo Será cuenta comprada Ok Tenemos muy buena visión La visión que tenemos Es muy, muy buena ahorita Porque estamos viendo Todo lo que están haciendo Voy a poner un war acá En esta parte del mapa Para Tener más visión de ellos Y poder gankearlos Porque está fácil de matarlos Está fácil de mamutearlos Estos brothers Arriba hay un inmi I like Uso mi palita Siempre, siempre Usen la palita Fá Maldito neutral Que he parado saliendo Aquí difícilmente Te van a quitar los wars La mayoría no les gusta Supportear Ok Acaban de gankearle Mi finger Muerto Vamos por esa draw Vamos por esa draw Chicos Yo creo que si lo puedo matar No sé si va a avanzar Epa Yo lo soleo al brother Si lo soleo Si lo soleo Le meto el ulti Y está muerto No Te peo Pues así no se va El peloco No se vale tepeando Muy buena Muy buena El tepe O sea Eso es lo que necesitaba Hacer el brother Muy buen tepe Ok Acá está el lion Probablemente haya guardado Aquí Voy a Voy a comprar Un par de centrix Y sigo farmeando En bosque Cada vez que pueda Esto bueno de este héroe Que gracias a su segunda Puede farmear en bosque Vale Un buen item Me lo pongo Y sigo maxiando Tercera La segunda Solo un punto Solo necesitamos Ese puntito En la segunda Para quitar las pasivas Nada más Solo un puntito Con un punto suficiente Ya que tiene el mismo cooldown Lo único que hace es Aumentar el daño Si lo maxeas Puyea brother Puyea Puyea No creo que pierdan Son muy fuertes Ellos ¿Por qué se está yendo A los crips? Trap Ya va a salir Mi grebas Listo Ya tengo grebas En un rato Tanquea Por favor Timber La catapulta Va a morir Bueno Menos mal había Forti Ok Acá abajo Van a intentar matar A un timber Estos locos Mátalo 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 Muy tarde El timber La reacción Debería saber Que él es muy duro Para Para que lo maten Así de fácil Ok No tenía war Ah El push Es el que está comprando Los wars Y los sentries Cuidado acá Cuidado acá Pueden venir por mi El lion estaba ahí Ok Solo va a romper Mi sentry El lion Pensaba el que tenía war Te peo Te peo Te peo a mí No sé si le ayude El mekans El mekans Creo que sí lo puedo ayudar Corre 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 El mekans le ayudó Creo Pego un hit al menos Me convierto roca Pero pego un hit Para que no corra Ya murió ya Muy bien Buenos kills Ese también No, no llegué Buenos kills A pesar de que se murió la luna Creo que tradeamos A tres héroes por uno Fue muy buena esa Pongo un sentry aquí Creo que tiene war Acá No, solo tiene sentry Acá tenía el war Acá tenía el war Cojo el war Uso mi palita Perfecto Pusheamos Tu oso va a morir Amiguito Ok Acá ya tengo las grebas Chicos Con estas grebas Podemos ir a pushear Lo bueno del laundry Es un héroe que también Raxea muy rápido Así que me conviene En este delta Muy fuerte conmigo Ya que puedo seguir presionando Gracias a las grebas Y al osito Utilizo mi clarity Parme un rato acá No hay mucho que hacer Creo que mi siguiente ítem Sería una Oh Acá hay varios héroes Esto es peligroso Para mí Son los cinco Están los cinco Hay que Hay que vaquear Chicos Acaban de romper Mi Mi war Tengo ya grebas Quiero ir ya Los cinco Quiero que vayamos Los cinco Acaba de romper Mi war También No De hecho Ese war No era mío Yo no lo puse ahí Lo puse el otro Grover Ok No pasa nada Que coja la RG Le pongo Que vamos todos Me Tengo grebas Les señalo Que tengo grebas Para que tengan confianza En pushear Yo tanqueo Yo me paro adelante El mío Eres tanqueo Le acabo de pegar Con la primera Chicos Síganlo Síganlo La primera Ahí Perfecto Y a ese brother Está muertísimo A la 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 Bien 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 Mi Timber Mi Timber Que no arrugó Puede Hukkearme Otra vez Ese puche Creo Puso Misal Puso Misal No Has morido Tu Amiguito Vale 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 Murió Muy 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 Buen Este Follow Up Del Timber No me Dejó Solo Si me Dejaba Solo Era GG Ahí Me hubiera Muerto Pero en fin No me dejaron Morir Al menos Ok Tenía una Salve Acabo de usar La salve Gracias a la palita Abajo El Dondry Probablemente Mate A esa Drow Ok No la mató Usa las grebas Y sigo presionando Me voy a quedar aquí A seguir presionando A ese lion Le meto el ulti Creo que no hay necesidad Solo con full primeras Además Perfecto Murió Acá jaló Al vara Al vara Se muere el vara Muy bien Muy bien Sigo a la droga Estoy de droga Ya saben Tengo grebas Seguimos Seguimos Tiene shadow Pongo el sentry La dusa Está muriendo Muerta la dusa Pusamos mid Pusamos mid Voy comprando De nuevo Dos sentry Y Un guard Los sentry También ahora Muy importantes Ya que la Drow Tiene shadow Nivel 10 Le vamos a dar Al talento De Lifesteal Obviamente No nos conviene El talento De attack speed Ya que no Vamos a jugar Right click Vamos a jugar Un viper Más de utilidad Ok Listo Con esto Rompimos ya La torre Ahora podemos ir Roshan Acaba de hookear Aquí No Ok Roshan Vayamos Roshan Roshan Y luego Podemos ir High ground Vale Listo Acá pongo nuevamente El guard No creo Que me lo quite Pongo nuevamente Ese guard Vamos Roshan Vamos Roshan Siempre Roshan Chicos Ya saben Siempre aseguren El Dota Con su Roshan Vas Roshan Con eso Luego Pushas Tranquilamente Ay Londrid No se que esta haciendo Definitivamente Va a morir Ok One four star Oh my god Oh my god Mis muchachos Escuchando la escaleada De Londrid Vale Vale Tratemos de ayudarlos Pero solo con presencia Si Ahí acaba de meter Ulti Mi Londrid Le doy la grebas Matamos al menos Hay que traer Ese Londrid Esa tontera Que esta haciendo Hay que convertirlo En algo positivo Son solo tres Chicos Son solo tres Ouch 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 No quiero morir El sentry El sentry El sentry Bien 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 Creo que Hicimos Algo bueno De lo malo Osea Sacamos Lo bueno De esta Cochinada De push Esta muy malo Obviamente chicos No se pushea De esa manera A no ser que tengas Una ventaja tremenda O a no ser que ya Hayas matado A dos o tres héroes Ya saben Ya saben ustedes Como se sube Hyron Se sube con Roshan O cuando hiciste Un buen pickoff Esas son las únicas En las que puedes subir Hyron Si no hiciste eso No lo hagas Porque va a ser riesgoso Y va a pasar lo mismo Que acaba de pasar En esta partida Que este Londrid Se murió tontamente Ahora Lo que va a hacer el Londrid Es farmear Tontamente Y seguir Y seguir Debería sacar de eso Y no la Radiance Pero bueno Compro un Smoke Y vamos al Roshancito Ellos ya no tienen nada Así que si vienen No nos van a ganar Nosotros somos muy fuertes Tenemos más ítems Así que no No hay problema ¿Sí? Sin miedo Palita, palita Runa de oro Hace tiempo Que no me sale Runa de oro Ok Ya tenemos el Roshan Ahora sí Ahora sí chicos Ahora sí podemos ir Hyron Ahora sí no hay riesgo De que podamos Bueno De hecho sí hay riesgo De que perdamos Una teamfight Pero Vamos a tener Más probabilidades De ganarla Ya que tenemos El inmortal Y Un buen pickoff Ese es un buen pickoff Ese es un buen pickoff Con esto sí podemos asegurar Hyron Ya Con esto sí aseguramos Hyron Chicos Con esto sí probablemente No hay pierde Perfecto Ok El Lion está ahí Probablemente otro buen pickoff Amarra por favor Muy bien Muy buena amarrada Ponemos acá el sentry Ok Rompe ese sentry Perfecto Listo De vía De vía De vía Luis Luna Está muerto ese brother Ok Rompemos torre Todos rompemos en torre Cuidado con el hook Cuidado con el hook Listo Torre 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 Dos buenos pickoffs Podemos romper tranquilamente Luego de esto incluso podemos seguir Ahí es un kill Ahí es un kill Por favor No arrugues No arrugues No arrugues Ya yo entro No tengo sentry Cuidado con el otro hook Se viene el otro hook Le doy grebas El tiene inmortal Por favor El tiene inmortal Ok Me alejo de ese ulti Es bueno pelear en ese ulti Pero la luna ya está Ganamos la mecha Ganamos la mecha Si, si, si Recontra ganamos la mecha Ya gastaron todo Ya gastaron todo Le quito sus pasivas Pego la draw No tengo todavía el dash Ok Rompemos torre No hay necesidad de seguir Creo que ya no hay necesidad de seguir Chicos Seguimos rompiendo torres Vale En vez de esta pipa Era crimson Ese timber Era crimson Ok Y vamos top Con top Y acabamos esta partida Las grebas Le doy la salve Al timber Tengo curas Perfecto Hacemos megas No nos van a dejar acabar el dotage Ok Van a intentar matar al timber Ese lion Está muerto Por favor Siga un lion Puedes seguir No tengo Estoy silenced Estoy silenced Ok Ya van a salir todos Ahora Ya van a salir todos Hay que racksear No me han creado Les quito la pasiva Les quito la pasiva Para que sean débiles Ah madre La gente quiere mechar A mi laundry Romper Ya Sigo a mi laundry Yo también pienso que romper Está mejor aquí Vamos laundry Y ahora si Sajo laundry Alamos Que te cuide Dios La laundry Bendiciones Brother Ya fue Ya murió Pero acabamos de romper Dos lados Imposible Que lo pueda ayudar Ahí Chicos Imposible Ok Voy por las runas Voy por las runas Muchachos Oh Ese item Me gusta Puede ser Para la luna También este item De hecho Si está full slot Vale Vale Le voy a dar Ese item Le va más a la luna Que a mi Oh Que estás haciendo Mete la primera luna Segunda Segunda ahí Para quitarle la pasiva No Pues la empujaste A un costado Muchacho Igual murió Perfecto ¿Cuál sería mi siguiente item? Primer item Saqué grebas Por las arcane boots Obviamente me sirve bastante Para pushar Y para las team fights Ahora ¿Cuál sería mi siguiente item Después de las grebas? Yo veo Una Una draw Veo A una Dusa Héroes muy fuertes Que son Right click Y creo que Mi siguiente item Podría ser Un ethereal blade Me gusta un ethereal blade O un cetro Un cetro también Es bueno Un cetro Yo creo que vamos a comprar Un cetro En esta partida Solo con el ulti El ulti tiene más rangos Solo con el ulti Vamos a hacer impacto Un montón Vamos a tener Un montón de impacto Así que un cetro Sería el siguiente item O un ethereal blade ¿Por qué ethereal blade? Porque son puro right click ¿No? Aparte que hago mucho daño Combinado con mis poderes Más el ethereal blade Pero creo que Si hubiera un void Sería bueno En esta partida Me parece mejor el cetro ¿Vale? Y bueno Ya terminamos de hacer El ultimo push Minuto 23 Recuerden hacer las cosas En orden chicos Siempre Segundazo Ah Justo llegó mi cetro A ver cuánto rango tiene Uff Mira el rangazo Que tiene el cetro Bueno chicos Ah Creo que Muchos no le tienen Fe En este parche A los supports Nuevos Que está saliendo Como el viper El viper Es un support Muy fuerte Si Yo sé que Incluso a mi Al inicio Cuando lo sacaron Dije Viper support No Jodas Me va a caer Mi ranked Yo también lo dije Lo pensé En ese momento Pero luego Me di cuenta Que si era fuerte Era muy fuerte Ya que su primera No tiene cooldown Te bota fácilmente Si eres el off O si eres un support Te gana en el harras Es muy fuerte Solamente usando la primera Jarraseas fácil A cualquier héroe Y lo más fuerte Es que En nivel 2 Cuando le subes A la tercera Si el otro héroe Te quiere jarrasear Con tu tercera Le jarraseas más aún Ya que su tercera Por cada hit Que te da Por cada daño Que recibe en un área Pues Le hace cierto daño ¿No? Entonces Este héroe Es muy viable En este parche De support ¿Ok? Siempre y cuando Estés contraando A alguien Del otro equipo En este caso Lo he piqueado Por el push El push Tiene una pasiva Que es su tercera Que le da resistencia Contra el daño mágico Y vida Por lo tanto El viper de support Era muy viable En esta partida Ya que con mi segunda Le quitaba las pasivas ¿No? Igualmente Al spirit breaker Igualmente A la draw Y creo que también A la medusa Vamos a ver Si es que Su tercera es pasiva A ver Crea un escudo En com damage En medusa mana Ok No veo que diga Algo que es pasiva Así que probablemente No sea pasiva ¿Vale? Vale Bueno chicos Entonces Saben ya En que situación Se debe piquear Este héroe No es siempre Y Tienen que Tienen que jugarlo De la manera que lo hice ¿Si? Supporteando Jarraseando En línea No te va a servir Un viper Que solamente Pulear No te va a servir Ese viper ¿Por qué? Porque el viper Lo sacas para ganar línea Este héroe es para ganar línea Porque estás Contreando ¿Me entienden? Así que Chicos Si ustedes juegan A este héroe Por favor Antes Siempre Averigüen Que hace su primera Averigüen Que hace su segunda Su ulti Cosa que así Se les va a facilitar Jugar con este héroe ¿Si? Con respecto a los ítems Muchachos Vamos a ver Los ítems En la línea Yo he salido Con tres mangos He salido Con un Fairy Fire ¿Vale? La coquita El Fairy Fire Un Iron Branch Y mis seis tangos ¿Si? El resto de oro Ahorré para comprarme Una bot ¿Si? Entonces Con estos ítems Eran suficientes para mí Tenía regeneración Tenía regeneración De mana Tenía el ítem Que puede baitear Y baiteo De hecho En cierto punto Cuando el Puch Quería matarme El Fairy Fire Y bueno Terminamos matando Terminamos haciendo dos kills Y luego Me suicidé Importante también Eso de suicidarse Para regresar Con vida llena Y vida mana Y full mana A la línea Compré mis botas Ya tenía botas Minuto dos Para un support Esto es la gloria Minuto dos Tener botas ¿Si? Luego de esto Seguí jarreceando en línea Un poco Pasivo creo El laundry Como que le faltaba Cierta agresividad Pero bueno Al final También El push El brother Pusheaba la línea Tontamente Así que Decidí en ese momento Jugar agresivo Ok Si este brother Quiere pushear Pues aprovechemos Aprovechemos el error Busquemos Busquemos Lo mejor del error Que está haciendo Que es pushear la línea Entonces juguemos agresivo Y hice eso Jue agresivo Matamos dos veces al push ¿No? A pesar de que el laundry Para mí Jugaba mal Porque creo que Pushear la línea Haciendo carry Es algo básico A pesar del laundry Supe sacarle Provecho Al push Que está haciendo Entonces Chicos No nos centremos En el error Centrémonos En que podemos hacer A pesar del error ¿Si? A pesar de que tu equipo Es malo ¿Vale? Entonces Después Pusheando la línea Intentando hacer kill Saqué Arcane Boots De primer ítem Arcane Boots ¿Por qué razón? Porque este héroe Spamea mana Spamea constantemente mana Por su primera Su segundo Y su ulti Por lo tanto Mana es lo que más le falta Arcane Boots Para luego proyectarme En una Grevas ¿No? Como ven Minuto 8 Estuve pusheando Jarraseando Y Minuto 16 Minuto 15 Mira Minuto 14 Minuto 14 Ya tenía las grevas Creo que es un buen timing Esto no parece support Esto parece un offlaner Es un muy buen timing Para tener unas grevas ¿Por qué razón saquen Un buen timing Las grevas? Porque todas las líneas Habíamos ganado La línea de mid La línea de bot La línea de top Cuando tu ganas Tres líneas Pasa esto Que sacas muy rápido Los ítems Pero Acá está el pero Tienes que aprovechar La ventaja que tu tienes He visto en muchas ocasiones Que hay equipos Que tienen todo Para pushear Y no lo hacen Eso Está mal No estás aprovechando Lo que puedes hacer En el momento Con los ítems que tienes En este caso A buena hora Mi equipo Vino a pushear conmigo Cuando les dije Que tenía grevas Pusheamos mid Y comenzamos a ganar Mapa Control de mapa Rompiendo las tier 2 Luego lo único Que quedaba Después de romper Las tier 2 Era hacer Roshan Hicimos Roshan O antes de eso Un throw de Londrit Sus Caleadas Londrit Las Cale Londrit El brother Quería ir Hicron Sin ni siquiera Haber hecho Roshan A pesar de Tener la ventaja El brother Tenía casi 4000 de oro Que era prácticamente Ya un ítem Y prefirió ir Roshan En vez de Asegurar el ítem Sacar su Radiance Que lo estaba haciendo Eso está mal Cuando quieres ir Highground Me refiero a la tier 3 Tienes que ir Con algo seguro Algo que te asegure Que tú vas a ganar En Highground Ya sea peleando O pusheando Por ejemplo Uno es el Roshan Con el Roshan Aseguras Alguna pelea En Highground Ya no tienes miedo De que tu support O perdón De que tu core Muera Y que al final Sea un throw Ya que gracias al Roshan Puede revivir Y tranquilamente Se voltean Después del focus Que le hagan Esa es la manera Safe Una de las maneras Safe de jugar Lo otro es Haciendo pick-offs Si haces un buen pick-off En un core Pues subes Highground Recién Entonces Después del throw Recién mi equipo Me hace caso Y vamos Roshan Junto con el Roshan Vamos beat Y es ahí donde Ya ganamos la partida En este minuto Yo ya tenía las grebas Ítem muy fuerte Y con eso Ya estábamos Puseando Highground Luego de esto Me toca este ítem Recuerden Cualquier ítem Que le sirva a tu carry Dáselo A mi no me sirve de nada Este ítem A pesar de que Si le saco provecho Porque tiene 8% De spell Lifesteal Y aparte 15 Lifesteal Yo creo que si le saca Buen provecho Este ítem Pero la luna Sea malo o bueno Le va a sacar Mejor provecho Siempre También ahí Con los ítems de bosque Compártanlo con sus cores A pesar de que sea malo O bueno Luego de esto Saco mis ítems Y para finalizar Cuando ya la partida Estaba acabando Completo lo que es Mi centro Así que Fue una partida Muy fácil Creo yo Creo que mi equipo Sacó un buen draft A pesar de tener Luna mid Teníamos Se podría decir Una buena sinergia En draft La luna Tampoco jugó Farmeando como loco Me gustó el push La agresividad que tenía Así que Si se tiró Un buen dotito Así que nada chicos Prueben al viper De support Muy recomendado Siempre y cuando Estés contraando A alguien del otro equipo ¿Vale? Y si lo piqueas A pesar de que No estés contraando Al menos Intenta sacarle provecho Con los ítems Que puedes sacar En este caso Grevas Yo pienso que Las grevas Es un muy buen ítem Que te puede servir Siendo support Ya que A pesar de que No tengas impacto El aura Es todo El aura que te da Las grevas Es todo en una tinfe ¿Si? Nada chicos Espero que les haya gustado Comentenme con que hero Les gustaría que Juegue la próxima cátedra Así que Nada Ya nos vemos chicos Bye bye Chau 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 Chau